Buenos días, aquí hay campito adelante, aquí de este lado también hay campo por aquí y si quieren van tomando sus asientos para ir empezando. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 29 al 34 al 35 No, realmente es al 34 Vamos a estar en Primera de Corintios 15 versículo 29 al 34 Aquí hay campito, aquí adelante, no pasa nada, adelante no pasa nada, todo está bien Bueno, leemos entonces De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo Hoy continuamos nuestro estudio acerca de la resurrección es lo que Pablo viene enseñando en el capítulo 15 de Corintios Pero antes de empezar, quiero contarles algo Hace unos días Hay una página que algunos de ustedes siguen Yo sigo también en Face De un pastor en Nueva York Él escribe muy bien Creo que es bien letrado y conocedor Diríamos algunos ¿Verdad? Y de hecho yo reposteo mucho de lo que él escribe porque a mí me gusta mucho Hace como unos cuatro días o cinco días sacó un artículo acerca de la necesidad de el pelo sobre la cabeza de las mujeres Obviamente el pasaje al que él estaba apelando Primera de Corintios capítulo 11 lo vimos hace unas semanas Hubo varios de aquí que me contactaron para ver cuál era mi opinión porque obviamente aquí no usamos no usan velo las mujeres Entonces Todo bien Yo lo leí No estuve de acuerdo con él Y ahí murió la historia Al día siguiente Saca otro artículo del velo Y yo Igual no estoy de acuerdo con él Por tercer día consecutivo Saca otro artículo acerca del velo Pero ya dentro de los comentarios que yo empiezo a leer Él es muy bueno Conoce mucho para los que lo seguimos Pero en mi criterio No tiene el mejor tacto Es un poco agresivo Y bueno Estos artículos Y lo que ya les voy a contar Me reveló también algo de él Como algunos de ustedes me contactaron Y yo entonces estoy leyendo todos los comentarios Porque ya en el tercer artículo Me parece que se pasó de la raya Ya empezó Él a argumentar Verdad Que Básicamente Que si en la iglesia Las mujeres no usan velo La iglesia está en desobediencia Verdad Y muchos otros argumentos Él argumenta mucho a la historia Él conoce mucho Entonces Yo sentí De parte del señor Que tenía que responderle Ahora Yo soy un Yo soy una pulga A la par de la audiencia Que él tiene Verdad A él lo siguen Veinte mil personas Y si ustedes ven los likes Son miles Verdad Yo le argumenté Y no esperaba nada a cambio Porque le comentan Cuántas personas Para no cansarlos con el cuento Creo que le di A donde le dolió Porque él apela mucho Al intelecto Y mucho a la historia Y a mí me encanta eso Verdad Entonces creo que le di Me presenté Le dije quién era Yo le dije Esto no importa Pero para ese tipo de personas Sí importa Le dije Donde había estudiado Le dije Que yo Verdad Mi primer argumento fue Vea He notado Y con esto voy a empezar Que usted exalta mucho A muchos teólogos Y pastores Le menciono unos nombres Verdad Y le dije De hecho Hace dos meses Estuvimos en una conferencia En California juntos Le escribí A ver si te podía conocer Y no me respondiste Y le dije Pero lo que quiero Simplemente señalar Es que Yo lo sigo Hace ya tiempo Sé que Tales y tales Pastores y teólogos Usted sigue Y yo he tenido La oportunidad De visitar las iglesias De todos estos Pastores y teólogos Que usted Exalta Y nombra Y cita Y mi Observación Es que En ninguna De las iglesias De ellos Las mujeres Usan velo Entonces le dije Me va a decir usted Que usted está correcto Y todos ellos Están equivocados Claro Para no cansarlos Con el cuento Le di ande Le dolió Porque fuimos Y vinimos El maestro Tomó el tiempo Me escribió De vuelta Según el crucificándome Le escribí de vuelta Me escribió de vuelta Le escribí de vuelta Me escribió de vuelta En mis comentarios Likes De seguidores de él Y al final Yo le dije Vea Se llama Enior Le dije Vea Enior Yo le recomiendo Número uno Creo que se le ha ido La mano En lo que usted Está argumentando Con respecto al velo No es un tema Claro Como usted dice Que es súper claro Me parece Que tienes que ser Más humilde Hay temas En la Biblia Que no son tan claros Y los temas Que no son claros Generalmente No son tan importantes No son temas centrales A la fe cristiana El velo Por ejemplo Esta fue una de las cosas Que yo le argumenté Claro Yo le fui a la historia Le cité padre Le di a donde A él le duele El velo No es un tema central En la fe cristiana Es un tema Es un pasaje Que aparece Una vez Primera de Corintios Capítulo 11 En todo el Nuevo Testamento Y eso fue lo que yo le dije No puede hacer un tema Que no es claro Y que usted sabe Que ha sido debatido A través de la historia De la iglesia Usted no Yo le dije Vea usted no me va a apantallar A mí Como Y le dije yo Para tristeza nuestra Lo digo Como la gente Que no sabe de historia Se apantalla Si usted le cita Dos, tres padres De los primeros Tres siglos De la iglesia Digo A mí no me va a apantallar Con dos o tres Citas de De orígenes Y de Quien sea Que él citó Usted sabe Que un argumento No se sostiene Con tres quotes De tres padres De la iglesia Usted y yo lo sabemos Si usted es lo estudioso Que parece ser El tema del velo No es algo importante Se le fue de las manos Querer decir Que si usted se pone O no se pone Eso va a definir algo Cuando usted sabe Que es un tema debatido Que solo aparece una vez En el Nuevo Testamento Que ha habido discusión Sobre el tema A través de la historia No es Lo que conocemos Como un esencial De la fe Y este muchacho Porque creo que es Un muchacho Lo estaba poniendo O blanco o negro Y yo tengo problemas Con eso Yo tengo problemas Cuando la Biblia No nos enseña Que algo es blanco O negro Entonces usted puede decir Bueno pero es que A usted le faltan Convicciones Son dos cosas separadas En las cosas Que son oscuras Yo tengo mi convicción Pero yo no espero Que sea su convicción ¿Me explico Lo que estoy diciendo? Si me entienden Hay cosas Periféricas De la fe Como el velo El velo Ni le resta Ni le suma A su vida espiritual En donde yo tengo Mi convicción Pero sé que es un tema Que no es claro Entonces yo respeto Que usted tenga Su convicción Ahora si es algo Central A nuestra fe Como la divinidad De Jesús Yo no voy a respetar Si usted cree Que Jesús no era Dios Yo tengo mi convicción Pero además No respeto En el sentido De que pienso Que usted está Incorrecto Entonces Hay que separar Los temas Esto es importante Pero para eso Se requiere Humildad No creer Que usted es el dueño De la verdad En las cosas Repito Que son Grises Hay cosas grises En la Biblia Todo esto Se los estoy diciendo Y esta es mi Introducción Porque El versículo 29 De hoy Es un pasaje Que nadie sabe Que quiere decir Nadie sabe Que quiere decir Todo el mundo Tiene una opinión Tienen otra Tienen otra Pero realmente No hay un consenso De lo que Pablo Quiso decir Con que los Vivos Se bautizan Por los muertos Vuelvo a repetir Es importantísimo Tener convicciones Si usted me conoce Lo suficiente Usted sabe Que yo soy una persona De convicciones Si no pregúntele A mi mamá Y a mi papá Y de convicciones Muy fuertes Pero eso no quita El reconocer Que a veces Hay cosas Que puede ser Que no sean Como uno cree Y eso no lo hace Usted Ni flojo En la fe Ni tibio En la fe No Creo Que lo hace Un poquito Cauto Un poco Prudente Un poco Sabio Y a mi me parece Que este señor De la página Esta No fue Ni prudente Ni sabio A la hora De escribir Acerca del velo De la mujer Hay temas Hay temas Difíciles Hay que ser Humilde Por ejemplo Ustedes se acuerdan Cuando yo hablé Acerca de los dones Si unos Si otros Acerca de las lenguas Traté de ser Cauteloso Alguien que vino aquí Que por primera vez Vino Y le comentó A alguien más Que si viene aquí Que yo era una persona Que al final No tenía convicción De nada En el tema No Yo tengo convicción Pero sé que es un tema Dividido Sé que yo no tengo La última palabra Yo tengo mi convicción ¿Verdad? Yo no creo En tal tipo de lenguas Pero sé que es un tema Dividido En este pasaje En el versículo 29 Vuelvo a repetir Hay varias interpretaciones Pero todas las interpretaciones No No Pasan La prueba De los mejores Principios De interpretación O de hermenéutica De hecho Con eso También me agarré Con Enior Contexto histórico El contexto cultural Lo tiró por la borda Solo porque A la iglesia Han entrado Solo porque Apelando al contexto Cultural El feminismo Se ha metido A la iglesia Le digo Entonces solo por eso Un pilar De la hermenéutica Como es la consideración Del contexto cultural Usted lo tiró Por la borda No señor Está equivocado Pero para la interpretación De este pasaje Es difícil Entonces vamos Vamos a ver Vamos a navegar Que podemos ver Que podemos aprender Lo que si es importante Es que hemos estado Viendo La Resurrección Hemos visto Que Cristo resucitó Que nosotros Resucitaremos Eso es una verdad Es una verdad Absoluta Es algo que va a suceder Es algo que sucedió Y yo creo Que cuando nosotros Sabemos que Sabemos que algo Es verdad Vamos Necesariamente Deberíamos de actuar Sobre eso Sobre eso Sobre eso que sabemos Que es verdad Un ejemplo Usted está en tamarindo Usted se está soleando Bronceándose A usted lo llaman Por FaceTime O por ese video Y le enseñan Que su casa Se está quemando Usted que hace Que le dice No, no Que se queme un toque más Que me hace falta aquí Unos toques aquí De broncearme No, verdad Usted Usted actúa Sobre la verdad Que usted conoce Cuando nosotros Entendemos Y creemos Y abrazamos La resurrección Deberíamos Nos debería De llevar A actuar De distintas maneras En el texto De hoy Pablo Nos va a dar Tres incentivos De la resurrección Como la resurrección Es cierta En nuestra mente Entonces Tenemos Tres incentivos El número uno Es este versículo Veintinueve Es un incentivo Para la salvación Leámoslo Dice De otro modo ¿Qué harán Los que se bautizan Por los muertos Si en ninguna manera Los muertos resucitan? ¿Por qué pues Se bautizan Por los muertos? Claro Entonces usted dice ¿Qué es lo primero Que usted dice? Piensa O pregunta Pablo Había Realmente Había gente Bautizándose Por los muertos O sea Realmente Habían personas Que se habían muerto Y vivos Se estaban metiendo En las aguas Del bautismo De alguna manera Para que el muerto Su tía que se murió Se favoreciera De ese bautismo Parece ser Que es lo que Pablo Está diciendo ¿Verdad? O yo lo estoy leyendo mal Naturalmente Si usted lee el texto Hay gente En Corinto Que se está bautizando Por los muertos Es lo que dice Todavía no se levante Y no se vaya Espérese ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir Pablo? Que habían personas Bautizándose Por los muertos Vuelvo a repetir No sabemos muy bien Pero sí sabemos Varias cosas Que Pablo No quiso decir Creo que a veces Ese ejercicio Es muy importante Para encontrar Alguna verdad O la verdad Hay que a veces Descartar Lo que es erróneo No quiere decir Que exista tal cosa Como un bautismo Sustituto O vicario No quiere decir Que mi abuelita Se murió Y yo me bauticé Para que de alguna manera Le contara a favor A mi abuelita Eso no quiere decir ¿Por qué no quiere decir eso? Número uno Porque la Biblia Nos enseña Que el bautismo No es necesario Para salvarse ¿Cómo va a decir eso? Bueno Tenemos el ejemplo Más clarito Y es El ladrón en la cruz El ladrón en la cruz No le dio tiempo De ofrendarle Es más No le dio tiempo De ir a la iglesia No le dio tiempo De predicar el evangelio No le dio tiempo De nada Solo le dio tiempo De hacer Lo único Que es requerido Y es creer Pero no se bautizó Entonces Los muertos En Corinto Realmente La definición No era Que estaban Necesitando Que el vivo Se bautizara Para que ese bautismo Les ayudara A los muertos A ir a la presencia De Dios No quiere decir eso Número uno Porque el bautismo Ni ninguna obra Es necesaria Para la salvación Efesios 2.8 Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es de ustedes Es don de Dios Y lo hemos visto Y lo repetiré Hasta que me muera No es necesario Ninguna obra Ladrón de la cruz Ni una Solo una ¿Cuál? La vida y la muerte Y la resurrección De Cristo ¿Verdad? Entonces Dios a usted No lo acepta Ni lo abraza Ni lo ama Por lo que usted Haga Eso es un Yugo muy Pesado De llevar Y el yugo De Cristo Es ligero No es por lo que Usted haga Es Por lo que Cristo hizo Y donde Este usted Parado De acuerdo A lo que Cristo Hizo Por eso Es que Dios A usted Lo ama Y a usted Lo acepta No por lo que Usted Haga Por las Obras De la ley Ningún Ser humano Será Justificado Pablo ¿Estamos de acuerdo? Si nos Justificamos Por alguna Obra de la ley Invalidamos El evangelio Por ejemplo Y esto es una Pregunta muy Recurrente Cuando hablamos De la salvación Por fe ¿Qué con los Que se salvaron En el antiguo Testamento? ¿Qué con los Santos del antiguo Testamento? ¿No les fue Dados a ellos La ley Para que la cumplieran Y fueran salvos Por la ley? Bueno Puede ser que sí Solo que hay un Problema Ninguno Cumplió la ley Entonces Ninguno Pudo haber Sido Salvado Por medio De las Obras De la ley ¿Para qué Nos da Dios Los diez Mandamientos En éxodo Éxodo Capítulo Veinte ¿Para qué? Para que los Hagamos Los sigamos Vivamos Conforme a Ellos Y entonces Así le Agradamos A Dios ¿Quién Puede hacer Eso? ¿Quién Puede cumplir Los diez Mandamientos Siempre Todo el Tiempo A todo Minuto A toda Hora Nadie Por eso Es que Por las Obras De la Ley Por la Obediencia A la Ley Nadie Ni ha Sido Ni es Ni será Justificado Delante De Dios Bueno ¿Y Abraham? ¿Ustedes Se acuerdan De Abraham? Romanos Cuatro Tres ¿Qué dice La escritura? Creyó Abraham A Dios A Dios Y le fue Contado Por justicia La justicia De Abraham Delante De Dios O sea Lo que Dios Lo hiciera Aceptado Vino No por La obediencia De Abraham Sino por La fe De Abraham La fe Fue lo que Hizo Abraham Justo Y claro Por eso Pablo Después argumenta El justo Por la fe Vivirá No por Sus obras Esto es un lado Esta es la salvación Una cara De la moneda Nada De obras Todo Fe Pero quiero Decirles Que no Podemos Separar El otro lado De la moneda Que dice Que cuando Esa fe Que salva Es real Y es genuina Viene acompañada De obras Eso no Lo podemos Separar Pero lo que A nosotros Nos hace Justos Amados Delante De Dios No son Nuestras obras Nuestras obras No son El fundamento De nuestra Salvación Nuestras obras Son La consecuencia De nuestra Fe Como Verdaderamente Creemos Como Verdaderamente El Espíritu Santo Vive en mi Y soy salvo Por eso Es que ahora Yo Me inclino A obedecer La ley De Dios Pero no es La obediencia A la ley De Dios Que nos Hace Aceptos Delante De Dios Y claro Entonces El cristiano Que entiende El evangelio Que es este Que les estoy Diciendo Es una persona Que puede Tener gozo Que se puede Gloriar en Cristo Que puede Levantar las manos Que se puede Caer Y volverse A levantar Porque sabe Que su Vida espiritual O su salvación O su amor Del Padre Hacia Él No depende Tanto de Él Depende De Cristo Solamente Nos refugiamos En Cristo ¿Verdad? Cristo cumplió La ley Él sí Él cumplió Los diez mandamientos Siempre a la perfección ¿Verdad? Y es Nosotros nos metemos Debajo De Él Y es por Él No por nosotros Nos metemos Debajo Y el Padre Nos acepta Porque aceptó Al Hijo Y lo resucitó Entre los muertos Y nos acepta Los que estamos Unidos al Hijo Nos acepta Pero solo Aquí abajo Porque al Hijo Aceptó Porque el Hijo Es el Hijo Amado Nosotros nos volvemos Amados Porque estamos Unidos al Hijo Por el Espíritu Santo Por eso Por Él En Él Y para Él Son todas Las cosas Por gracias Soy salvos Por medio De la fe Y esto No es de ustedes Es don de Dios Entonces Ese bautismo En los corintos No quería decir Que había gente Que se estaba bautizando ¿Verdad? Para que El muerto Tuviera méritos De algún tipo Tampoco Para que el muerto Se salvara De no sé de dónde Después de morirse ¿Por qué? Porque sabemos Que la salvación Siempre ha sido personal ¿Verdad? La persona Tiene que creer El que crea Es salvo Yo sé que muchos De ustedes Han tenido La mala interpretación Y aquí sí puedo ser Negro o blanco Porque estoy Totalmente seguro De Cree tú Y toda tu casa Serán salvos No Eso no funciona así Para que su casa Sean salvos Sus hijos Tienen que creer No Ellos no son salvos Por su fe Su fe puede ayudar Claro Porque ellos van a estar Muchísimo más expuestos A las verdades Del evangelio Que usted Le va a enseñar Que un niño O un niñito Una familia Que el papá O la mamá Nunca fueron creyentes Cierto Entonces tiene más Posibilidades Pero aquí no hay Salvación hereditaria La Biblia nos enseña Que el que crea Se bautice Ese será salvo La salvación Es individual Entonces Esa es la enseñanza De la Biblia Esa es la enseñanza Del Nuevo Testamento Entonces Que esos muertos Estaban bautizando Los vivos Por los muertos No puede querer Decir eso Porque Pablo Se estaría contradiciendo Y después Sabemos que Ese bautismo Por los muertos No puede querer decir Que los vivos Estaban haciendo algo A favor de los muertos Para que los muertos En algún momento Salieran de su estado Y se fueran A la vida eterna Con Dios Eso no puede Querer decir Pablo ¿Por qué? Porque sabemos Lo que dice Hebreos Nueve veintisiete Está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto Al juicio ¿Cierto? La Biblia nos enseña No hay reencarnación No hay purgatorio No hay nada De esos inventos Vivimos esta vida Nos morimos Y vamos A uno de dos lugares La presencia de Dios Para siempre ¿Por qué? Por su fe en Cristo Ausencia de Dios Para siempre Porque usted va a ir A pagar por su pecado Entonces No quiere estar No puede estar diciendo Pablo ¿Verdad? Que como dice La teología católica romana Después de que nos morimos Algunos van a un lugar Que se llama El purgatorio Y ese lugar Es donde usted va a pagar Están las almas en pena Donde van a durar un tiempo Y después de ese tiempo ¿Verdad? Que la duración del tiempo Va a depender De lo que hagan Aquí en la tierra Por esas almas Va a depender El tiempo Que esa persona Va a estar ahí Y después de suficiente tiempo Entonces Se hacen misas Se hace Se da plata Se hacen Oracoplegaria Se hacen un de todo Para empujar al muerto A que salga de ese lugar Llamado purgatorio Y vaya a la presencia De Dios Pablo No puede estar diciendo Que eso existe Porque después La Biblia Vuelvo a repetir Nos enseñan hebreos Que el hombre Muere una sola vez Y después el juicio No un lugar de limbo Donde las personas Van a ver Si los que quedan vivos Los ayudan A llegar Al otro lado Entonces ¿Qué está diciendo Pablo? Hay muchas Interpretaciones Voy a decirles La que yo creo Que a mí más me parece Vuelvo a repetir Lo que dije ahora Con el velo Mas no estoy 100% seguro Y si usted opina Diferente que yo Todo bien Una posible Interpretación Sabemos Que el bautismo No ayuda A salvar a nadie No ayuda Al ladrón de la cruz Sin embargo Sabemos Que el bautismo Es una señal Externa De un creyente Cierto Nos bautizamos Y esa es La señal Que le damos Al resto de la gente De una decisión Que hemos tomado Aquí adentro Estamos de acuerdo Es una señal Ahora Hoy en día Tenemos un problema Yo soy de esas personas Que a mí no me gusta Bautizar a la ligera Y les voy a decir Por qué Y creo que Tengo razón Y usted Verá Y usted me dice Pano Pero en el libro De hechos Y obviamente Este es el argumento De aquellos que bautizan A la ligera Dicen El libro de hechos Era Crea y sea bautizado Yo creo Pano Bautíseme Y aquí es a donde Hay que aplicar Un metodito De la hermenéutica Que a Neor No le gusta Y es el contexto Cultural En la iglesia De hechos Los cristianos Los perseguían Y los mataban Por el simple hecho De ser cristianos Cierto Entonces Si la señal externa De que usted era cristiano Era el bautismo La persona Que se bautizaba Iba a arriesgar Su vida Porque se estaba Identificando Con esa secta Que estaba Volviendo al revés El imperio Romano Entonces Había que ser De verdad En el tiempo De la carta De hechos Para usted Tomar la decisión De bautizarse Y declararle Al imperio romano Que usted era cristiano Resulta que hoy Aquí en Costa Rica Si usted dice Que usted es cristiano Y se bautiza No le va a pasar nada ¿Cuántas veces En mis primeros años De pastor Yo bauticé A personas Que en su emoción ¿Verdad? En su emocionalismo Yo soy cristiano Me quiero bautizar Y yo los bauticé Y ahora Y duraron siendo cristianos Una semana Y ya no son cristianos Y tienen 15 años De no ser cristianos A nosotros Bautizarnos No nos cuesta nada Nada más que tener Un shock De emocionalismo Entonces por eso Es que yo personalmente No bautizo A cualquiera Pero no solo Por eso Sino porque Si usted es alguien Que tuvo un shock Emocional Y usted se quiso Bautizar Y yo de irresponsable Lo bauticé Usted se puede Ir para su casa Con el signo De aprobación Del pastor Creyendo Que usted es cristiano Porque el pastor Lo bautizó Pero realmente Puede ser que usted No sea cristiano Entonces puede ser Peligroso Inclusive El correr A bautizar A alguien Que usted No ha dado testimonio De que realmente Es cristiano En la comunidad De fe Bueno Entonces si aquí Entra Pedro Hernández Y viene a la iglesia Dos veces Y nosotros Anunciamos Que vamos a hacer Bautismos Tal día Pedro Hernández Me dice Que si lo podemos Bautizar Que él es cristiano Yo le tengo que decir Que no ¿Por qué? Porque yo no sé Si usted es cristiano Y yo no quiero Darle un signo De aprobación Si usted realmente No es cristiano Sería yo Irresponsable ¿Sí o no? Pero en la iglesia De hechos Era diferente Porque usted Estaba arriesgando Su vida Para bautizarse Entonces por eso Es que Para aquellos Que me dicen a mí Bueno pero es que Usted es un limitante Al bautismo Y es que usted Es esto y lo otro Y la Biblia Usted lee en el En el libro de hechos Que el etíope Felipe Felipe ni siquiera Conocía al etíope Y el etíope Creyó Y ahí mismo Se bautizó Y acaso se conocían Y todo ese argumento A ellos les costaba La vida No cualquiera Se iba a bautizar Entonces Si alguien se bautizaba Cuando Pablo Está escribiendo La carta de Corinto Sígame con atención Era inmediatamente Considerado Como un creyente Una persona Salva Algo que Un vocabulario Que se ha arrastrado Hasta la iglesia Evangélica De hoy De hecho Muchas personas Dicen En lugar de Yo soy cristiano Yo soy bautizado Y es lo mismo Soy bautizado Soy salvo Soy bautizado Soy cristiano Cierto Tienen que seguirme Con atención Preguntar Si alguien Era bautizado Era igual A preguntar Si alguien Era salvo Ser bautizado Podía ser igual A ser salvo Ser cristiano Y los muertos De los cuales Pablo estaba hablando Podría Haber estado Refiriéndose A cristianos Quienes habían muerto Dando testimonio De su fe Ok Entonces Puede ser Que Lean conmigo El versículo Este El versículo 29 Hay unos que se bautizan Y hay otros que están muertos Puede ser Que los que se bautizan Se esté refiriendo a personas Que simplemente son cristianas Bautizados No necesariamente A personas que están haciendo El acto de baptismo De sumergirse Puede ser Que no se esté Refiriendo a eso Sino simplemente A personas cristianas Ok Que se hicieron Creyentes Por los muertos Por el testimonio Y la vida De aquellos Que vivieron Y sufrieron Con Cristo Y murieron En Cristo Puede ser Que este pasaje Lo que esté diciendo Sea eso Que habían Personas Que se convirtieron Por el testimonio De personas Creyentes Que ya murieron Entonces Pablo dice ¿Qué van a hacer estos? ¿Verdad? ¿Para qué estos creen? Se hacen creyentes Por el testimonio De ellos Si los muertos No resucitan A mí me parece Que tiene sentido